¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué opinas? Del otro lado del salón, Diane conoce a una novia exigente que busca la perfección. Me llamo Tara Gally. Mi vestido es muy importante para mí porque quiero que sea el centro de atención de toda mi boda. ¿Todos son familia? Sí. ¡Ay, vaya! Traje a mi madre, mis tres hermanas y mi hermano. ¿Y ya has buscado? He buscado. ¿Por qué lo dices así? ¿Ha buscado mucho? Así es. He ido a cinco o seis. Creo que a seis tiendas. Quiero algo que sea ajustado a la altura de la cintura. Tal vez un poco más amplio. Ya veo. ¿Quieres que caiga más abajo? Sí. Busco algo que me haga sentir muy femenina y con lo que muestre mi atletismo. ¿Cuándo es el gran día? Será el 3 de diciembre. Mi prometido se llama Robert Strauss. Me casaré en Hackettstown, Nueva Jersey, en el Davis Country Inn. Será una temática de etiqueta. Me dedico al entrenamiento físico y él, como yo, está muy dedicado a eso. Nos conocimos en el gimnasio. Es luchador de TNA. Su personaje es una mezcla de The Situation y Poli D de Jersey Shore. Y el bronceado es muy importante para mi prometido. Del otro lado del salón, la novia Tara también tiene los ojos más grandes que su cartera. Diane encontró algo similar al pinina, pero dentro de su presupuesto. Este me encanta. Sí. Desde el principio dijiste que querías un corsé. Me gusta. Es muy bonito. Te gusta, ¿no te encanta? Hay algo que... Creo que lo único que no... ¿Amas? ...sería que solo llegara hasta aquí. ¿Algo así? Creo que le está costando mucho trabajo. Probablemente porque teme que sí. Dice que sí, pero resulta no ser tan perfecto. Como ella pensó, se sentirá decepcionada. Quiero probarme el que no puedo comprar. ¡Mala chica! ¿Escucharon lo que acaba de decir? Podía ver en su mente. Estaba batallando con ella misma. Debería o no probarme el vestido. Pero no probarte uno que no puedes pagar. Me siento tentada a probarme ese vestido, pero creo que Robert me matará si llego a casa y le digo que gasté 5,400 dólares en un vestido. Este vestido no se puede comparar con el costoso pinina que ella codicia. Me llamo Lía Khan. Siempre he querido probarme vestidos de pinina torné. Sabía que esta era mi parada final. Estoy con mi mamá. Soy Carol. Hola. Bienvenida. Laura. ¿Don? Sí. Y la opinión más importante es la de la hermana de Lía, Dana. Hola, soy Dana. Dana. Mucho gusto. Bienvenidos. Su opinión es importante para mí. Me impresiona su sentido de la moda. Lía siempre acepta lo que Dana quiere. Sabe todo de todos los diseñadores. Es la experta en moda de la familia. Y solo tiene 15 años. El problema que tenemos es que yo amo los vestidos de gala, pero a ellos les gustan los... Me gustan estilo sirena. Sí, estilo sirena. Dime más de las telas. ¿Te gusta el satín? A mí no me gusta mucho el satín. Quiero mucha pedrería y algo con textura. Es muy importante para mí saber que ella ama el vestido. Mi hermana no compraría un vestido que yo no amara. Va a ser muy difícil porque seré muy exigente. Me siento como princesa con este. Mamá, ¿qué opinas? Me encanta. Hermoso. Sí, me gusta mucho. El diseño es un éxito con el equipo, pero la opinión de Dana es la que importa de verdad. Me encanta. Es lo que imaginé. Tiene la cantidad correcta de pedrería. Me encanta esto en el corpiño. Es como de princesa. Lo supe cuando vi que su cara se iluminó. Este es... Y a todos les gusta este, ¿cierto? Hermoso. Todos están de acuerdo, incluida la novia. Me encanta. Este es el vestido. ¿Este es tu vestido? Sí. ¡Oh! Sí, este es. Mi familia ama el vestido. Perfecto. Me siento como una princesa. Tan pronto como me lo puse, no pude dejar de sonreír. Sara conoce a una novia que llegó desde Canadá para ver el vestido que su prometido considera perfecto para ella. Me llamo Julie. Tengo 27 años. Soy de Toronto. Bienvenidos. ¿Quién vino? Traje a mi madre, mi abuela y hasta a mi prometido. Siempre busco su opinión. Es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo, él quiere que sea sorpresa. ¿Todos nos van a acompañar o te vas a...? No, yo me voy. Muy bien. No, él se va. De acuerdo. Sí, gracias. Te veremos después. Yo la cuidaré. Mi prometido se llama Anthony. Y es increíble. La conocí hace un año. Tenemos amigos mutos. Nunca creí en cuentos de hadas y amor a primera vista, pero estaba equivocado. ¿Y en qué lugar va a ser la boda? Ah, vamos a hacerla en la Toscana. ¡Oh, qué bien! Sí, muy lindo. Anthony y yo somos italianos y decidimos que nos casaremos en la Toscana. Decidimos rentar una villa. Una boda pequeña, no grande. 25 a 30 personas cercanas a nosotros. Algo romántico. Julie está inmutada por la desaprobación de mamá y se prueba el favorito de su prometido. Me gustaría hacer algo diferente y quiero destacar. Hermoso. No puedo esperar a mostrarles. ¡Hola! Empezamos con este, puesto que es el más singular. Tiene mucho color. ¿Te puedes ver casándote con algo así? Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Con el color y todo? Por supuesto, sí. Es diferente. Me gusta. Me siento muy hermosa con el vestido rosa, con todos los adornos y el bordado. Y este también es la elección de Anthony. Este es el favorito. Pues es un buen comienzo con la elección de Anthony. No creo que le guste. Pero él lo eligió. Pero en papel luce diferente. No, creo que a ti no te gusta. No que a él no le gustará. En la foto no se ven todos los detalles. Son muy excesivos. Es toscano. Lo odio. No, me parece un vestido de novia. Por favor. Parece mantel. ¿Te gusta, Julie? No cabe duda que se sorprenderán. Quisiera ver algo más. Es difícil para mí porque quiero que mi prometido me vea con él y se quede boquiabierto, pero no quiero decepcionar a mi mamá. Me llamo Dave Vaughn y vine a escoger mi vestido perfecto. ¿Quién vino? Tienes un grupo grande. Traje a mi madre, a mi futura suegra, a mi mejor amiga Nola y dos amigos, DeWayne y Mora. Hola, bienvenidos. ¿Dónde será la boda? Baldwin, Nueva York. En Nueva York. Mi boda será de paisaje invernal diamante platinado. Así que quiero que el vestido tenga muchas joyas. Necesitamos tantas joyas como para dar gafas de sol en la boda. Tengo expectativas extremadamente altas de lo que quiero. Definitivamente, que no sea totalmente blanco. De acuerdo. Quiero un color durazno con tono blanco diamante. Y quiero que sea ajustado a la altura de mis muslos y dramático hacia abajo. Necesita algo así. Sus amigos encuentran uno sensacional y costoso que creen que será tan fabuloso como Dave Vaughn. Mira, tiene pequeños adornos. De acuerdo. Está por encima de tu presupuesto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Quieres saber el precio? ¿Qué precio tiene? Es $14,600. Muy por encima de mi presupuesto. Les daré gusto a mis amigos y me probaré el vestido. Necesito que sujetes tu sostén. Ni siquiera sé dónde está el sostén. Creo que parezco campanita. ¡Oh! ¡Qué lindo! Siento que necesito una varita. Sí. Está bien. Y alas. ¡Laurola! Es demasiado vestido. Nunca me casaré con un vestido como ese. Vamos. Ya no dejes que se levanten de su asiento. ¡Ah! 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 ¡Ah!